Música Venía un barco de Inglaterra y hubo problemas aquí y lo único que quedó nítido fue San Rafael Arcángel en una caja Esta es solo una de las muchas historias de como el patrono San Rafael Arcángel llegó a alimentar la fe de los habitantes y pescadores del Puerto de la Libertad Aquí cada año con mucha devoción los pobladores realizan una tradicional procesión en lancha como parte de sus fiestas copatronales Es bien lindo participar, yo siempre he participado casi todas las veces no me fallo casi porque es algo que desde pequeño El padre Eduardo Escobar menciona que más allá de las festividades son los mismos pescadores los que piden que la bendición se realice Las vísperas tradicionales en honor al copatrono de la parroquia y patrono de los pescadores San Rafael Arcángel y luego pues procedimos a la bendición de las lanchas del mar para que produzca los frutos que se comercializan acá en el puerto Los pescadores siempre piden la bendición de Dios entonces cuando nos embarcamos además de ser un acto cultural es un acto de petición a Dios que nos acompaña siempre en nuestra vida En el mar son vulnerables los pescadores y Dios es el que los protege siempre, el que los guía y el que los hace llegar a puerto seguro nuevamente Según el párroco, las actividades se vieron afectadas este año debido a las consecuencias que ha dejado la pandemia por el COVID-19 La participación es masiva Dos años atrás se realizó la procesión con más de 52 embarcaciones junto con San Rafael Este año pues fueron menos, menos de 10 embarcaciones las que salieron con algunas autoridades, los periodistas, los coros Todos hemos tomado las medidas las medidas para poder protegernos contra el virus porque sabemos que está presente pero nuestra devoción a Dios Todopoderoso nos inspira el poder continuar con nuestra labor cotidiana El jefe edilicio Miguel Jiménez dijo que como parte de las festividades sociales se realizaron carreras de lanchas y entregaron víveres a todos los pescadores del lugar Con imágenes y redacción de Melvin Alas este es un informe para laprensagrafica.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!